Seguro se acordó del día en que te conocí Con el pelo suelto y yo con esas ganas de a ti te reí Buscando mil maneras para no ser de nuevo Ese que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y el día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me ahorraste el corazón Y si pudiera ser algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos Y ahora que estás sola un poquito Quiero saber si te debe lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin caminar Yo sé que pasaron los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer lo mío Dime si recuerdas el momento que hicimos Dime si te recuerdo Aún sientes lo mismo Y si no Quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía Y yo sigo viendo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Dale No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto No soy Y ahora que estás sola dime si no echaste menos Pero yo sigo viendo el sentimiento Y no sé que no soy perfecto No sé que no soy perfecto No sé qué no es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos La hora que esta zona vive Si no echas de menos de un solo Quiero saber si te da la remisa Que a mí Porque yo No puedo respirar Si me da esa vida Gracias